¡Circo Romano! ¡Circo Romano! ¡Bien! Seguimos haciendo Circo Romano a través de las pantallas de UCD. Adriano Castillo, compadre Moncho, tantos personajes que usted recuerda. José Luis Medina también nos acompaña. ¡Ay, algo se está quemando! Muy linda, preciosa, se está quemando. Está para acá en los pintos esto ya. Sí, sí, sí. Vamos a ir con un momento muy especial, porque este programa tiene una vocación también para estimular desde muy pequeño a la primera infancia, como se le llama. A los niños. Sabemos que están de vacaciones en este momento. Vende, por favor. Perdón, perdón. Están de vacaciones los niños, entonces queremos darle un espacio también para que ellos disfruten con sus padres irresponsables. hasta esta hora los tienen despiertos, porque les da lata todo el ritual de hacerlos dormir. Entonces, como programa, nos hacemos cargo de eso. ¿Qué es esta mierda? Nos hacemos cargo de eso y este es el momento, con toda la tradición de UCD, Titi, Nipao, etcétera, etcétera. ¡Melmo! 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 ¡Hola, hola, amiguitos! Soy Melmo. Soy el cabezón de la UNEMI, la nueva mascota del gobierno. ¡Melmo! ¡Melmo! Sube el Transantiago, sube la benzina, sube la delincuencia. Lo único que no sube es la candidatura de Piñera y también el rating de mierda de este programa. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, Melmo, por favor? Perdón. El Mineduc se parece mucho a Circo Romano. ¡Ponen a cualquiera en las conducciones! Al ministro de Educación y al ministro de Cultura los invitaron a ver el Lago de los Cisnes y se fueron a poner el traje de baño burro. ¡No! 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 Mira la que está a mi izquierda le hizo el viral de Hancha y al vidrio le vino Herpes. ¡No! 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 Compadre Moncho, acláreme una duda, por favor. Muy bien. ¿Eso que tiene el pelo o usted es un recién nacido saliendo de Alejandra Valle? ¡No! ¡No! ¡Qué fuerte! Por favor, más control. Y Jocelyn Medina, por favor, lo tiene tan grande que Papel Conforo aumentó las acciones en 50%. ¡No! 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 Jocelyn Medina contó por fin su verdad que ni tan que de las piernas tan abiertas de su ataduta en la forma de Y! ¡No! 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 La democracia cristiana no acierta una no tiene ni un brillo es menos seco que el pañal de Carlos Larraín ¡Oh! ¡Por favor! No de respeto se lo pregunto ¡Uy no! ¡Circo! ¡Robame! ¡Circo! ¡Robame! ¿La naturaleza le dio esos cachetes o usted se sentó arriba de la cara de Kiko? La naturaleza ¡Sáquelo! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera invitados como la gente! ¡Viva Pineda! ¡Viva Pineda! ¡Fuera de acá, amigo! ¡Fuera de acá, Seba! ¡Fuera de acá! Oye, pero por favor, ¿quién crees de invitar a este tipo de gente? No, fueron comentarios demasiado insolentes. Ya en la televisión no es como antes. No, 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 ya no es como antes en la televisión. ¿Te acuerdas? A esta hora sin prensa. Claro. Había respeto. Había respeto. Se interpretaba un poco a la clase media. Había una burla implícita. ¿Qué le pasó a Oscar? ¿Qué pasó con Melvo? ¿Qué le pasó a Melvo? ¿Se sentió un golpe? No, no. Ayúdenme a Melvo, que ayúdenme eso. Aquí. ¡Cercamos! ¡No, pero no! ¡Murió! ¡Murió Melvo! ¡Melo! ¡Melvo! ¡Melvo! ¡Melmo! ¡Ya, Melvo! ¡Me cortó la cabeza! Bueno, ahí está. Increíble, gran momento. Muchas gracias. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡El hombre sin cabeza! Queda el techo. Imagínate que hay niños viendo esto y al final Melvo sin cabeza. Bueno, hombre. Esto ni esto no puede pasar. Este es Melvo, este es Melvo. ¡Ay, güey! ¡Melvo, Melvo! ¡Grande, Melvo! ¡Oscar, oscar, 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 oscar! ¡Sáquenle esa chaqueta! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!